De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Las normas, normas concretas, así de simple Ustedes me dicen, sí hermana, así de simple, como si fuera tan fácil No, si el Señor ha dicho, toma tu cruz y sígueme No ha dicho, oye, es fácil, y así van a venir por ahí a las nubes No, toma tu cruz y sígueme, pero no tengas miedo Mi yugo suave, dice Él, entrégamelo, yo te ayudo Él es nuestro sirenio que lo ayudó a llevar su cruz Él nos ayuda a llevar la nuestra Y nunca nos va a pasar, ni va a permitir algo más allá De lo que tú y yo podamos Nunca, hermano, nunca Si hoy no podemos, se acabó No, el Señor nos ha dado la fortaleza Nos ha dado la luz para salir adelante, siempre Pero, dejándolo, dejándolo Y veamos que aquí está, pues Aquí está su palabra, que hoy día nos dicen que no la lea Que es ridículo, que hay que vivir la vida, esas cosas antiguas Ya, así el mundo está dominado por ser de nada Que no, no hay que hablar del Señor, no hay que hablar de Cristo Eso no, tienen que respetarme Yo no creo, ¿por qué tienen ustedes que hablar de Él? ¿Y por qué hay que jurar? ¿Y por qué hay que persignarse? ¿Por qué hay que hacer esas cosas? ¿Por qué hay una cruz en el camino? No, me violenta O sea, hay que respetarlos a ellos Y ellos no son capaces de respetarlos No lo miren No se persiguen Si nadie lo obliga Pero no tienen por qué ¿No es cierto? No respetar las creencias de los demás Eso es lo que hoy día pasa, hermano No tenemos respeto No nos toleramos Tenemos que ser todos uniformes de una forma Y si no, no estás conmigo Eso no quiere el Señor, hermanos queridos Eso no quiere el Señor Unidos en la diversidad Y veamos ¿Qué nos sigue diciendo el Señor? Estamos con estas normas concretas de conducta Que aquí no hay quien me venga a decir cómo entenderlo? Porque está más claro Como decimos vulgarmente, echarlevo O sea, no tiene nada difícil Nada que, como dicen Es tan difícil la Biblia que tenemos que pedir un erudito que lo venga a explicar Así que para que la leamos Que leamos Que leamos A ver qué nos dice hoy día En 5.17 Por lo mismo, no sean irreflexivos Antes bien Traten de descubrir cuál es la voluntad del Señor Eso, nada más que tratemos de descubrir ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Aquí, escuchando Yendo Yendo a la Eucaristía Teniendo mi diálogo con el Señor Esos momentos de tú a tú con Él Ya donde Él se deja encontrar Si nosotros lo dejamos a un lado Él de alguna forma se hace presente Para que yo vuelva al camino Para mostrarme cuál es su voluntad Que es la que nos va a llevar a la verdadera felicidad Y nos va a llevar a nuestra meta Que es el reino Así que cuidamos hoy día, Señor Ayúdame, Señora, por favor A hacer tu voluntad Y no la mía Amame, Señor Quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón De mi corazón Amame, Señor Amame, Señor Quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón ¡Gracias!